Para todas las canitas, con cariño ¡Fuerto! ¡No eres una mala gata! Encontré una gata tirada en la calle, tritando de frío y mojada bajo la lluvia La tomé en mi brazo, la abrigué en mi cuerpo, le brindé cariño y la llevé corriendo a mi casa Esa hermosa gata me ha salido ingrata, paz atrevida, malagradecida y coqueta No tomas su leche, lloras todo el día, se buscó otro gato y me araña toda la noche Donde ronda mía te encontré sin grata, no quiero arañón como arañón de gata ¿Para qué seguir con una mala gata? Vete de una vez que tu cariño mata Donde ronda mía te encontré sin grata, no quiero arañón como arañón de gata ¿Para qué seguir con una mala gata? Vete de una vez que tu cariño mata Para que no carayes Encontré una gata tirada en la calle, tritando de frío y mojada bajo la lluvia La tomé en mi brazo, la abrigué en mi cuerpo, le brindé cariño y la llevé corriendo a mi casa Esa hermosa gata me ha salido ingrata, paz atrevida, malagradecida y coqueta No tomas su leche, lloras todo el día, se buscó otro gato y me araña toda la noche Donde ronda mía te encontré sin grata, no quiero arañón como arañón de gata Para que seguir con una mala gata, vete de una vez que tu cariño mata Donde ronda mía te encontré sin grata, no quiero arañón como arañón de gata Para que seguir con una mala gata, vete de una vez que tu cariño mata Gini es DJ A la sola, chulita, vete de un morir, a gozar a gozar a gozar a gozar Ven mi amorcito, ¿por qué sufres tanto? Ven mi amorcito, ¿por qué lloras tanto? Pide a Santa Rita que te haga un milagro Si mamá está enferma o papá está enfermo Pide a Santa Rita que te haga un milagro Pide a Santa Rita que te haga un milagro Música Ven mi amorcito, porque sufres tanto Ven mi amorcito, porque lloras tanto Pide a Santa Rita que te haga un milagro Pide a Santa Rita que te haga un milagro Si mamá está enferma o papá está enfermo Si mamá está enferma o papá está enfermo Pide a Santa Rita que te haga un milagro Pide a Santa Rita que te haga un milagro Música Música Eres tú mi dulce amor Y yo soy tu prisionero Eres mi dulce pasión Eres la que yo más quiero Música Eres mi dulce pasión Eres la que yo más quiero Música Dame, dame, dame tu calor Dame, dame, dame tu pasión Porque yo sin ti no sé vivir Solo a tu lado soy feliz Dame, 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 dame tu calor Dame, dame, dame tu pasión Porque yo sin ti no sé vivir Solo a tu lado soy feliz Música Música Eres tú mi dulce amor Y yo soy tu prisionero Música Eres mi dulce pasión Eres la que yo más quiero Música Eres tú mi dulce amor Y yo soy tu prisionero Música Eres mi dulce pasión Eres la que yo más quiero Música Dame, dame, dame tu calor Dame, dame, dame tu pasión Porque yo sin ti no sé vivir Solo a tu lado soy feliz Dame, 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 dame tu calor Dame, dame, dame tu pasión Porque yo sin ti no sé vivir Solo a tu lado soy feliz Música Como que es tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me das ni un poquito Cuando yo te miro te hace en la disimulada Es que de mi amor tú no quieres nada Música Como que eres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me das ni un poquito Cuando yo te miro te hace en la disimulada Es que de mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar Que en mi vida existes tú Música Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar Que en mi vida existes tú Música Como que eres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me das ni un poquito Cuando yo te miro te hace en la disimulada Es que de mi amor tú no quieres nada Música Como que eres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me das ni un poquito Cuando yo te miro te hace en la disimulada Es que de mi amor tú no quieres nada Música Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar Que en mi vida existes tú Música Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar Que en mi vida existes tú Música Me llaman morratito borratón Me dicen morratito borratón No saben que me mata este dolor No saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor Yo tomo para olvidar tu amor Me llaman morratito borratón Me dicen morratito borratón No saben que me llaman morratito borratón No saben que me mata este dolor No saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor Yo tomo para olvidar tu amor Música Un ratito borratito borratón Me llaman morratito borratón Me dicen morratito borratón No saben que me mata este dolor, no saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor, yo tomo para olvidar tu amor Me llaman borrachito borrachón, me dicen borrachito borrachón No saben que me mata este dolor, no saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor, yo tomo para olvidar tu amor Me llaman borrachito borratón, me dicen borrachito borratón No saben que me mata este dolor, no saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor, yo tomo para olvidar tu amor Me llaman borrachito borratón, me dicen borrachito borratón No saben que me mata este dolor, no saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor, yo tomo para olvidar tu amor ¡Eso es rico! ¡Sombras! ¡Sombras! ¡No seas pretenciosa mi negra! ¡A ver esas palmas! Chica no seas pretenciosa, ven a mí, dame tu amor Chica no seas pretenciosa, ven a mí, dame tu amor Quítate de la cabeza que tu amor es para mí Quítate de la cabeza que tu amor es para mí Háblame de tu vecina que todito me lo da Háblame de tu vecina que todito me lo da Quítate de la cabeza que tu amor es para mí Quítate de la cabeza que tu amor es para mí Dame, dame, dame tu mirada Quiero, quiero, quiero tu boquita Vente, vente, a la nochecita que juntos estaremos Dame, dame, dame tu mirada Quiero, quiero, quiero tu boquita Vente, vente, a la nochecita que juntos estaremos Vente, vente, a la nochecita que juntos estaremos Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Acércate, dame tus besos acércate Dame 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 tu amor Música 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 Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Música Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Acércate, dame tus besos acércate Dame tu amor Acércate, dame tus besos acércate Dame tu amor Música Oye chiquilla, no te mandes así Oye chiquilla, no te mandes así ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí? A tu papá Pregúntale primero si nos puede mantener Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Música Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Oye chiquilla, no te mandes así Oye chiquilla, no te mandes así ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí? A tu papá Pregúntale primero si nos puede mantener Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Música 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 Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Solo sé vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Música 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 Yo no sé qué está pasando Que nuestro amor se fue marchitando Como un arroz en el desierto Deshojada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Y deseo poquito a poco Que este amor que llevo dentro Quiere me hasta el firmamento Música 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 Yo no sé qué está pasando Que nuestro amor se fue marchitando Como un arroz en el desierto Deshojada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Y deseo poquito a poco Que este amor que llevo dentro Quiere me hasta el firmamento Música Música Lo que te he sido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Lo que te he sido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Música Solo sé qué está pasando Que nuestro amor se fue marchitando Como un arroz en el desierto Deshojada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Y deseo poquito a poco Que este amor que llevo dentro Quiere me hasta el firmamento Música 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 Solo sé qué está pasando Que nuestro amor se fue marchitando Como un arroz en el desierto Deshojada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Y deseo poquito a poco Que este amor que llevo dentro Quiere me hasta el firmamento Música 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 Lo que te he sido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Lo que te he sido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Lo que te he sido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto Chiquilla bonita, tú eres mi sol Morena chiquita, ganaste mi amor Chiquilla bonita, tú eres mi sol Morena chiquita, ganaste mi amor Porque si estás conmigo siento que mi corazón Late muy fuertemente, quiero darte mi calor Porque si estás conmigo siento que mi corazón Late muy fuertemente, quiero darte mi calor Chiquilla bonita, tú eres mi sol Morena chiquita, ganaste mi amor Chiquilla bonita, tú eres mi sol Morena chiquita, ganaste mi amor Como te quiero chiquita Como te quiero chiquita Ganaste mi amor Chiquilla bonita, tú eres mi sol Morena chiquita, ganaste mi amor Porque tú eres mi dueña desde que te conocí Vives en mi pensamiento, sin ti ya no sé vivir Porque tú eres mi dueña desde que te conocí Vives en mi pensamiento, sin ti ya no sé vivir Chiquilla bonita, tú eres mi amor Morena chiquita, ganaste mi amor Chiquilla bonita, tú eres mi amor Chiquilla bonita, tú eres mi sol Morena chiquita, ganaste mi amor Chiquilla bonita, tú eres mi sol Chiquilla bonita, niñez, DJ Y a bailar con el rumbo Sombra Música A mí me llaman el parratero porque buscando la fiesta voy Me gusta el vino, mucha cerveza, lindas muchachas para gozar A mí me llaman el parratero porque buscando la fiesta voy Me gusta el vino, mucha cerveza, lindas muchachas para gozar Cariño, cariñito, cariñito mío Porque evoca tus penas esta melodía Cariño, cariñito, cariñito mío Porque evoca tus penas esta melodía Cariño, cariñito, cariñito mío Porque evoca tus penas esta melodía Cariño, cariñito, cariñito mío Porque evoca tus penas esta melodía A mí me llaman el parrandero Porque buscando las fiestas voy Me gusta el vino, muchas cervezas Lindas muchachas para gozar A mí me llaman el parrandero Porque buscando las fiestas voy Me gusta el vino, muchas cervezas Lindas muchachas para gozar Cariño, cariñito, cariñito mío ¿Por qué evoca tus penas esta melodía? Cariño, cariñito, cariñito mío ¿Por qué evoca tus penas esta melodía? Cariño, cariñito, cariñito mío ¿Por qué evoca tus penas esta melodía? Cariño, cariñito, cariñito mío, hoy te voy a buscar tus penas esta melodía. Es una chiquilla que trabaja al día en la casa, todas las mañanas asoma la ventana de mi corazón. Esa es Natacha, linda muchacha, siete son los días, salen los domingos para ir a mar. Con tu lindo sueño fue a buscar fortuna a la gran ciudad, con eso he demostrado que ese es un sistema si quieres subir. Esa es Natacha, linda muchacha, siete son los días, salen los domingos para ir a mar. Esa es Natacha, linda muchacha, siete son los días, salen los domingos para ir a mar. Siete son los días, salen los domingos para ir a mar. Esa es la tacha, linda muchacha Siete son los días, salen los domingos para ir a mar Esa es la tacha, linda muchacha Siete son los días, salen los domingos para ir a mar Siete son los días, salen los domingos para ir a mar Es una chiquilla que trabaja al día en la casa Todas las mañanas se asoma la ventana de mi corazón Esa es la tacha, linda muchacha Siete son los días, salen los domingos para ir a mar Esa es la tacha, linda muchacha Siete son los días, salen los domingos para ir a mar Siete son los días, salen los domingos para ir a mar Siete son los días, salen los domingos para ir a mar Hoy después de mucho tiempo vienes a buscar amor Hoy después de mucho tiempo vienes a pedir perdón Pero estás equivocada, lo nuestro te terminó Pero estás equivocada, hoy ya no quiero tu amor Fuiste mala y caprichosa, no quiero volverte a ver Porque cuando yo te amaba, tú te marchaste con él Pero estás equivocada, lo nuestro se terminó Pero estás equivocada, hoy ya no quiero tu amor Vete ya, no vuelvas más porque estás equivocada 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 Hoy después de mucho tiempo vienes a buscar amor Hoy después de mucho tiempo vienes a pedir perdón Pero estás equivocada, lo nuestro se terminó Pero estás equivocada, hoy ya no quiero tu amor Fuiste mala y caprichosa, no quiero volverte a ver Porque cuando yo te amaba, tú te marchaste con él Pero estás equivocada, pero estás equivocada Pero estás equivocada, si hoy vuelves por mi amor Pero estás equivocada, lo nuestro se terminó Vete ya, no vuelvas más porque estás equivocada 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 Vete ya Vete ya, no vuelvas más porque estás equivocada 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 Quiero que escuches mi amor, que triste es esta canción Triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor Quiero que escuches mi amor, que triste es esta canción Triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor Rodará por tu mejillo una lágrima de amor mi vida Luego te arrepentirás de ese amor que despreciaste un día Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Quiero que escuches mi amor, que triste es esta canción Triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor Quiero que escuches mi amor, que triste es esta canción Triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor Rodará por tu mejillo una lágrima de amor mi vida Luego te arrepentirás de ese amor que despreciaste un día Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Rodará por tu mejillo una lágrima de amor mi vida Luego te arrepentirás de ese amor que despreciaste un día Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Rodará por tu mejilla una lágrima de amor mi vida Luego te arrepentirás de ese amor que despreciaste un día Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Rodará por tu mejilla una lágrima de amor mi vida Luego te arrepentirás de ese amor que despreciaste un día